Somos un grupo reciclado Asorbemos todo a nuestro alrededor Y lo llevamos a nuestro estilo Echándole imaginación Somos un montón de chatarra Que se acaba de esparramar Si busca entre nosotros Siempre hay algo que se puede aprovechar Nuestra guitarra son cachos de palos Con cuerdas saltadas Que rodeamos con las manos Y la percusión Nos la hemos currado Buscando en la basura Cajas de zapatos Somos ropa vieja Y venimos del vertedero Si dejas la puerta abierta Y en tu armario nos metemos Y en tu armario nos metemos Buscamos la inspiración Y hasta debajo de las piedras Y cuando menos la buscamos Es cuando aparece ella Debajo de un sillón O en la caja de herramientas Cuando te vas a la cama A dormir con la parienta Te exprimes el cerebro Te vienen las ideas Y te levantas desvelado A apuntarlo en la libreta Nuestra guitarra son cachos de palos Con cuerdas saltadas Correamos con las manos Y la percusión Nos la hemos currado Buscando en la basura Cajas de zapatos Somos ropa vieja Y venimos del vertedero Si dejas la puerta abierta En tu armario nos metemos En tu armario nos metemos Y traemos un buen rollo Un buen rollo de hilo Pa' que cosa hay los boquetes Que traigo Y en los bolsillos Borcillos de mis carzones Carzones del baratillo Baratillo de donde venimos De las calles de Zaino 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 De las calles de Zaino